Bueno, pues aquí estoy de nuevo otra vez, mandándoles un fuerte abrazo de Las Vegas Nevada y deseándoles las mejores bendiciones para cada uno de ustedes que visitan mi canal y también como prueba de esa amistad y agradecimiento que les tengo, pues estoy haciéndoles un proyecto que es el tema de la amistad. ¿Y por qué el tema de la amistad en diciembre? Bueno, voy a despedir este año, 2019, con este tema de la amistad como una prueba de tanto que les estimo por visitar mi canal y también como una renovación de nuestra amistad para 2020. Así que ya saben, muchachas y chamacos, vámonos, recio con este proyecto que está... Bueno, chamacas y chamacos, pónganse trucha con la carrucha. Como molde, voy a usar este refractario que es de 12 pulgadas y media por 10 pulgadas y 2 y media de hondo. Y tiene una capacidad de 14 tazas, que es un equivalente a 3,500 mililitros. Primero voy a utilizar 6 tazas de gelatina base, sabor almendra, mmm, riquísima. Y es un equivalente a 1,500 mililitros. Y en este paso voy a usar estos moldes para hacer este proyecto. Durante la clase ustedes van a ir mirando como yo los trabajo. Así que continuamos, chamacos y chamacas. Ahora le voy a agregar a los moldes, aceite en aerosol para poder desmoldar más fácil. Y luego... Y limpiamos los excesos que tengan. Con una servilleta. Ya lo he dicho este paso, pero está bien, lo vamos a hacer. En este paso voy a utilizar un cuarto de taza de gelatina de leche, que son 60 mililitros. Y esta que estoy usando aquí, es la receta básica, y está a temperatura ambiente. Ahora le voy a agregar un cuarto de cucharadita de color rojo, que es un mililitro. Y así voy a estar utilizando este color muy seguido en este proyecto. Así que se van a estar haciendo más cantidades. Esta es una medida estándar que yo les estoy dando para cuando preparen sus colores. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ahora voy a rellenar estos moldes y luego los voy a poner a refrigerar. Voy a hacer lo más que pueda de florecitas de estas. Y de... También voy a rellenar estos, también de rojo. Calatina de leche, estoy usando la receta básica. Y estos también. Estos tienen una profundidad de tres cuartos de pulgada. Pero yo voy a rellenar más o menos media pulgada. Este molde de corazón que estoy utilizando es de seis pulgadas de ancho por cinco pulgadas de alto. Y tiene una capacidad de 750 mililitros. Y voy a utilizar una taza de leche de gelatina de la receta básica. Y son 250 mililitros. Es todo lo que voy a utilizar yo en la capacidad de este molde. En este cuarto de taza que tengo aquí, de gelatina de leche, la receta básica, estoy agregando este cuarto de cucharadita de color blanco para hacer los novios, que se miren, que resalten un poquito más, que se ve el color blanco. Algo que siempre recomiendo en mis clases es que cuando vamos a llenar los moldes, lo pongamos sobre un plato para poderlo transportar al refrigerador. Ahora voy a llenar este molde de los novios. Y luego lo voy a poner en el refrigerador hasta que cuaje, lo voy a dejar. Bueno, aquí ya le puse yo el plástico a mi plato para poder acomodar la figura. Y pues la voy a sacar, que es bien fácil. Está súper fácil. La textura está perfecta, perfecta. Mejor imposible. Aquí la pongo. La razón por la que yo uso estos plásticos es, una de ellas es para que las figuras no se nos peguen y poderlas remover fácil. Y la siguiente es que lo tapemos para que se conserve la humedad dentro de la gelatina. Se reseca menos que dejándolos abiertos. Y pues hay muchas maneras de tomar las figuras. Por ejemplo, como esta, la podemos poner de esta manera. Y como si fue una tortillita, la quitamos y listo, ya está. Tengo esta tirita que hice con los moldecitos. Y la voy a acomodar aquí, para que se pegue. Ahorita les digo cómo. Voy a ponerle poquita gelatina. Temperatura ambiente. Nada más le voy a poner de esta manera. Y la voy a acomodar aquí. Esto es todo. También a esto les pongo bien poquita gelatina. Únicamente como si les estuviera poniendo algo de barniz. Es para que pegue. Mejor. Y la acomoda. Y listo. Se levanta. Y se acomoda lo más que se pueda. A este. Al pedestal este rojo. Y aquí está. Primero. La escena que vamos a poner. Antes de ponerle una capa de gelatina base. Bueno, voy a continuar. Aquí. Para. Acomodarlas. Voy a acomodar ahora. Esta blanca. Más bien beige. Voy a acomodar esta. Y esa beige. Aquí. Y así voy a poner una roja. Una beige. Una roja. Una beige. Una roja. Una beige. Una roja y una beige. Y así. Y así. Y deben de ser muy pequeñitas. Únicamente que yo las hice un poco más largas. Para que ustedes miren el paso. Pero en realidad. Entra más finitas. Pues se van a ver más bonitas. Este tipo de florecitas. Y así vamos a hacerlas. Como les dije. Aquí vamos a poner rojo. Para que se mire un contraste en el diseño. Y ahora le voy acomodando estas florecitas. Estas rosas. Les pongo gelatina. Si las voy acomodando. En las oliguitas aquí. Por ejemplo. Van a ir una rosa. O dos. Las que ustedes gusten poner. No les voy a poner número. Les voy a poner número. Pero pues ustedes pongan las que quieran. Ahora con una brocha. Voy a agregar gelatina base. Para que peguen bien. Y luego voy a poner una capa de gelatina base. Ya directamente. Ahorita lo más importante. Es que estos peguen. Y no se muevan al momento. De poner la. La capa que pongo para sellar. Ahora voy a agregar. Una pequeña capa. De gelatina base. Y está a temperatura ambiente. Más fría. Que tibia. Luego voy a refrigerar. Antes de agregar. Otras cosas al diseño. Bueno. Ahora voy a acomodar el corazón aquí. Voy a poner también. Gelatina base. Y luego lo acomodo aquí. Y aquí lo dejo. Que pegue. Y luego le voy a poner más gelatina base. Y alrededor le pienso poner. Una florecita de esta roja. Así nada más van a ir. Así. Y aquí como si fueran los globitos. Aquí en este panzo voy a hacer los listones de estos globos. Esto es todo. Yo lo voy a llenar de gelatina. Aquí en este pan. Aquí en este pan. . Y aquí en este pan. Aquí en este pan. Bueno chamacas y chamacos, ahora le voy a aplicar yo la acuarela a este diseño y voy a comenzar con el color café, le voy a agregar poquita agua y voy a comenzar aquí a simular un poquito que está la tierra y le voy a combinar todos los colores como vayan quedando y aquí voy a poner un amarillo para simular un poco de luz que se mira y así voy acomodando los colores hasta que termine esta acuarela y ya está y ya está y ya está y ya está Con la cuchara así caliente, voy a diluir los colores, como si al atardecer se mirara así en la lejanía. Esta técnica la llamo yo de la cuchara. Son mis técnicas que uso para diluir los colores. Ahora voy a cubrir con gelatina de leche y luego voy a refrigerar. Hasta que cuaje, luego la voy a desmoldar. En las chamacas y chamacos aquí está el resultado final de esta escena romántica en la playa y la verdad que mejor imposible, imposible. Así que vámonos recio a practicar este proyecto.